Escolástica Caravantes Chueca Ahora estaremos un poquito callados porque ella nos quiere leer un poema que ha escrito para esta ocasión ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Mapá! ¡Mapá! Me llamo Escolástica Caravantes y al revés Catilascoes de Baromaca Caetxu Voy a decirles para ustedes con cariño y humildad Una corta poesía Realidad Recuerdo cuando pequeño igual que todos ustedes teníamos un gran respeto sin tener tantos placeres ¿Estamos? Entonces era sagrado contestar a los mayores que con mucha educación cumplíamos los menores Fuimos muy poco al colegio hay que decir la verdad pero si nos enseñaron a tener que respetar Hoy todos jóvenes estudian muchos años Tienen que tener cultura pero tocando al respeto no hay ninguna asignatura Y debieran de tener sepan bien los profesores que bien merecen un suspenso quien contesta a los mayores Los niños a los abuelos los quieren cuando son niños pero según van creciendo se va me mando el cariño Por la mañana temprano dicen muy fuerte y sin duelo no hay quien duerma esta casa con los toses del abuelo Hay jóvenes del presente pensad ya en el futuro que abuelos tenéis que ser Dios quiera que vosotros vuestros hijos y los nietos os os sepan mucho querer A muchos seres les pasa todo lo que estoy diciendo que Dios se lo tenga en cuenta lo mucho que están sufriendo Un aplauso para él Bueno pues aquí termina el homenaje a los mayores a toda la gente que ha participado en los concursos que se han organizado y dar las gracias a todos los